Te preparas para hacer unos minutos de relajación, respirando como siempre dos o tres veces. Cierra los ojos, dirigiendo tus globos oculares hacia un punto superior situado en tu frente y automáticamente tomando conciencia de tu frente. Ves mentalmente tu frente, sientes tu frente, relaja tu frente. Tomas conciencia de tus párpados, ves mentalmente tus párpados, sientes tus párpados, relaja tus párpados, aflojando, suavizando. Tomas conciencia de las mejillas, ves, sientes tus mejillas, relaja tus mejillas. Llevas tu atención ahora a las mandíbulas o labios. Tomas conciencia de tus mandíbulas, ves mentalmente tus mandíbulas, relaja tus mandíbulas, tu mandíbula superior, tu mandíbula inferior, incluso los músculos del interior de la boca, la lengua. Eso es, muy bien. Tomas conciencia de los hombros, ves mentalmente tus hombros, sientes tus hombros, relaja tus hombros. Alejar flojos y relajados tus hombros. Y tu cabeza favorece la relajación del cuello y de la nuca. Concéntrate en relajar cuello y nuca, por favor. Eso es, fenomenal. Como una realidad vivida, sentida. Tomas conciencia de tus brazos, manos y dedos de las manos. Ves mentalmente tus brazos, sientes tus brazos, relaja tus brazos. Relajando un poco más, frente, párpados, mejillas, labios, hombros, cuello y nuca, brazos, manos y dedos de las manos. Tomas conciencia ahora de tu tronco, de su forma, de los músculos. Eso es, dejando la respiración libre, tranquila. Tratando de relajar la espalda, de aflojar las tensiones del tórax. Tomas conciencia de los músculos del abdomen y tratas de relajarlos, como aflojando bien la tripa. Intenta percibir como al relajar bien el abdomen se siente como si respirásemos con un tercer pulmón situado en el abdomen. Eso es. Tomas conciencia ahora de la forma, longitud y situación de tus piernas. Relaja tus piernas. Muslos, relajando muslos, aflojando rodillas, pantorrillas, pies y dedos de los pies. Cuando conseguimos relajar bien todo nuestro cuerpo, llegamos a vivir una curiosa sensación de gran tranquilidad, de bienestar, de armonía. Difíciles de explicar, pero fáciles de sentir. Es como si todo marchase mejor, como al mismo borde del sueño. Déjate llenar por esas sensaciones de profunda tranquilidad, armonía, sosiego, descanso, seguridad, paz. Al mismo borde del sueño. Ahora, ¿te imaginas que te encuentras en lo alto de una montaña mediterránea? Te encuentras en lo alto de la montaña en un día muy caluroso del principio del verano. Debajo de ti se extiende un pequeño valle. Por ese pequeño valle vamos a empezar a descender. Alrededor tuyo puedes ver el bosque de montaña mediterránea con los distintos tipos de árboles, arbustos, matorrales, flores. Respiras profundamente y puedes sentir el aire puro y fresco de la montaña entrando en tus pulmones y haciendo que te relajes un poco más. Vamos a empezar a descender por la montaña en dirección al mar hasta llegar a una pequeña cala sobre un pequeño acantilado. A medida que yo vaya contando de 1 al 20 iremos descendiendo progresivamente hacia el mar y a medida que vayamos descendiendo por la montaña, tú te irás sintiendo más y más profundamente tranquilo, más y más profundamente relajado, más y más, ¿por qué no?, profundamente dormido. 1. Empezamos a descender. 2. Siente al caminar las piedras bajo tus pies. 3. 4. Siente. Como según te asciendes, la brisa azota tu cara y hace que te sientas más y más relajado, más y más tranquilo. 5. A medida que caminas hacia abajo, puedes oler los distintos aromas del campo, pinos, romero, tomillo. 6. Todo es multicolor, verdes de distintas tonalidades, amarillos, azules, marrones. 7. Vamos descendiendo a tu ritmo. 8. A medida que descendemos, tú te vas relajando más y más profundamente. 9. Puedes oír el canto de los pájaros del bosque, los distintos sonidos de la naturaleza. 10. Ya estamos aproximadamente a mitad del camino. Te encuentras 10 veces más profundamente relajado y tranquilo que antes. 11. A medida que descendemos, profundizas en nuestra relajación aún más profundo, si cabe. 12. Sientes en tu cara el calor del sol, un sol intenso y amarillo. 16. Al mismo tiempo ya estamos mucho más cerca del mar y empiezas a notar el frescor de sus aguas en el ambiente. 17. Estás más profundamente relajado y tranquilo. 18. A medida que el mar está más cerca, tú te encuentras más profundamente relajado y tranquilo. 19. Ya casi hemos llegado. Notas el rumor del agua del mar al correr entre las rocas. 20. Hemos llegado al borde del acantilado. 20. Puedes ver esa pequeña cala bajo tus pies, sus aguas claras, limpias y frescas, tan limpias que puedes ver perfectamente el fondo del mar. 21. Escuchas ahora muy claramente el rumor de sus aguas al pasar entre las rocas. 21. Es un rumor rítmico, cadencioso, relajante, adormecedor. 22. Estás 20 veces más profundamente relajado y tranquilo que antes. 22. A tu derecha hay unas escaleras labradas en la piedra natural. 23. Vas a descender por esas escaleras, peldaño a peldaño, hasta llegar a la arena, aumentando profundamente la sensación de relajación según vas descendiendo. 23. Al llegar abajo, comienzas a pasear por la playa. 24. Hace mucho calor. 25. Son las 7 de la tarde. 26. El sol ha comenzado a descender por el horizonte, pero aún no se pone. 26. El cielo es de un azul brillante. 27. El sol de un amarillo resplandeciente. 27. Siente el calor del sol sobre tu cara. 28. Siente el calor que te ofrecen sus rayos a través de la piel. 29. Estás descalzo. 29. Siente la arena caliente y seca bajo tus pies. 30. Camina más cerca del agua. 30. Siente la arena firmemente prensada, húmeda y fría bajo tus pies. 31. Siente la arena firmemente prensada, húmeda y fría bajo tus pies. 31. Escucha el batir de las olas, el choque rítmico hacia delante y hacia atrás, fuera y dentro, el agua contra la arena. 31. Escucha los gritos intensos y agudos de las gaviotas volando en círculos sobre tu cabeza. 32. Continúas caminando. 33. De repente llegas a una pequeña duna. 33. Te sientas sobre ese mantículo y miras al mar. 34. El mar está como un espejo en el que los rayos del sol se reflejan plateados. 35. Una masa de luz blanca y pura. 36. Miras fijamente esa luz. 36. Mientras continúas observando fijamente el reflejo del sol sobre el agua, 37. Comienzas a ver puntos púrpura, partículas de color violeta. 37. Hay una línea violeta a lo largo del horizonte, un halo púrpura sobre las flores. 38. Todo es púrpura y plateado. 39. Ahora, empieza a ponerse el sol. 39. Con cada movimiento del sol hacia el mar, te relajas más y más intensamente. 40. Y cuando el sol se haya hundido completamente en el mar, estarás en un estado profundo de relajación, 40. Más profundo si cabe de lo que estás ahora. 41. El cielo se vuelve rojo, carmesí, escarlata, dorado, ámbar. 41. Más y más a medida que se pone el sol. 42. Estás envuelto en una luz de puesta de sol de púrpura profunda. 42. Una neblina azula terciopelada. 43. Te sientas al borde del agua y empieza a subir la marea. 44. Primero te llega a los tobillos, a las pantorrillas, a las rodillas. 45. Miras el cielo nocturno. 45. Está despejado y lleno de estrellas, con una inmensa luna llena, blanca, pura. 45. Esa inmensa luna llena forma un camino plateado, que es su reflejo sobre el agua que llega hasta tus pies, pantorrillas y rodillas. 46. Y de repente te sientes flotando en el agua boca arriba. 47. Al soltar en agua, en el agua boca arriba, debajo de esa inmensa luna llena, sobre el camino plateado, que forma su reflejo en el agua. 47. El cielo lleno de estrellas. 48. El suave y profundo bramar de las olas. 49. El sabor y el olor de la sal. 49. El mar. 50. El cielo. 50. Y tú. 50. Y te sientes como si te fueras diluyendo, poco a poco. 51. Al principio, como cuando tiramos una piedra y se forman unas ondas en el agua, de pequeña onda, y progresivamente de mayor y mayor, de tal forma que te vas disolviendo y formando parte del agua de la cala, 51. Formando parte de ese agua, de la arena, formando parte de la roca, te vas extendiendo y resolviendo, formando parte del aire, hasta que formas una unidad con el universo. 51. Y te sientes formando una unidad con el universo. 51. Porque el universo y tú, sois una misma cosa. 51. Siente completamente esa unidad con el universo, con el cosmos, y absorbe su equilibrio, su armonía, su seguridad. 52. Y te sientes formando una unidad con el universo. 51. Ahora respira profundamente dos o tres veces, sintiendo cómo el aire entra libre y profundamente en tus pulmones. Aprenda a sentirlo hasta los rincones más profundos de tus pulmones, respirando profundamente, por favor. 52. Activa bien, sin prisa, pero activa bien los músculos de la cara, manos y pies, los tres puntos cardinales del esquema de tu cuerpo. 53. Y progresiva y enérgicamente, activa bien todo tu cuerpo, estirando brazos y piernas, por favor. 54. Mueve el cuello y la nuca, el tronco. Aprenda a sentir tu cuerpo lleno de vida, de fuerza, de energía. 54. Y cuando te sientas completamente activado y te parezca bien, puedes abrir tus ojos. 54. ¿Qué tal tu relajación? ¿Qué hora es? 55. ¿Qué hora es? 55. ¿Qué hora es?